Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El gobierno boliviano asegura tener más pruebas de las municiones enviadas desde Argentina. Se trata de la tercera prueba documentada que probaría el material antes del golpe de Estado contra Evo Morales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno de Bolivia anunció tener un tercer documento probatorio sobre el envío de material cuando se produjo el golpe de Estado de Janine Añez contra el gobierno de Evo Morales. En tanto avanza la investigación en la justicia argentina contra funcionarios del entonces gobierno de Cambiemos, encabezado por el expresidente Mauricio Macri. Este anuncio fue expuesto por el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, quien explicó que fue encontrada un acto de la Fuerza Aérea Boliviana que indica el ingreso de municiones y muchas cosas que se usaron durante las manifestaciones en el año 2019. Esta información fue confirmada por el embajador argentino en La Paz, Ariel Baisteiro, al medio Telam en el día de ayer. De esta manera, el funcionario indicó el hallazgo de un acta en remito de ingreso. Según el ministro, seis ítems, que son los ítems de Jorge Terceros Lara, le agradece a la embajada de Argentina en La Paz, en referencia al comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia. De acuerdo a las declaraciones de Basteiro, fue Terceros Lara quien dio ingreso en un depósito de los ítems. Además, adelantó que seguramente en las próximas horas seguirán conociéndose algunos datos y otras novedades. De acuerdo a lo dicho por el ministro de Defensa de Bolivia, el acta de entrega no lleva ni firma ni sello. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. No olviden compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estoy junto a parlamentarios de Creemos, que estamos ya tomando medidas muy concretas en relación a los hechos conocidos de cierre del caso judicial de fraude. Una acción que ya en su momento hemos calificado como una burla al pueblo boliviano y a la democracia. Una acción que no va a vamos a aceptar porque no vamos a permitir que haya una manipulación, una distorsión tan dolosa de la realidad y de la historia. Los bolivianos hemos sido testigos de un fraude que se cometió en nuestro país. Ese fraude fue investigado y acreditado por la Organización de Estados Americanos, quien emitió un informe muy completo realizado por un equipo muy grande de expertos. Un informe que cumple con todos los requisitos de prueba pericial forense. Ese es el término que se usa. El informe de la OEA, que es este, el informe de la OEA puede y debe ser tomado en cuenta como prueba pericial forense dentro de los procesos penales que se inician en Bolivia. En concreto, dentro de este proceso penal por fraude electoral en Bolivia. Y no así el informe universitario de un profesor y dos estudiantes, que no están acreditados ni como expertos, porque ellos no han logrado demostrar su calidad de expertos, de peritos. Peritos significa que son personas expertas en una materia. Estas tres personas no cumplen esa calidad, esa cualidad de expertos, porque, y como lo ha reconocido el mismo profesor, ellos nunca antes habían realizado una prueba pericial forense de un proceso eleccionario. Es la primera vez que lo hacen. Entonces, no son peritos. Y segundo, tampoco hay un acuerdo vinculante entre estas tres personas y el Estado boliviano, para que su prueba, su conclusión, pueda ser integrada al proceso penal boliviano. No cumple los requisitos para ser tomada en cuenta dentro de un proceso penal boliviano. Entonces, lo que hace el fiscal Anchispa es usar este informe de esta universidad como una prueba, dice él, es realmente una burla a la democracia y al pueblo boliviano. En tal sentido, nosotros estamos ya tomando tres acciones jurídicas que nos corresponden como parlamentarios bolivianos. La primera acción ha sido presentada esta mañana en la Ciudad de La Paz, con la firma de gran parte de los parlamentarios de Creemos. Esta, y este es el timbre de recibido en la Fiscalía de La Paz, esta es una acción de apersonamiento. Los parlamentarios de Creemos nos estamos apersonando al proceso penal del caso judicial fraude en calidad de víctimas y exigiéndole a la Fiscalía que se nos reconozca la calidad de víctimas porque nosotros, como ciudadanos naturales, somos víctimas del fraude del año 2019. Pero además, como parlamentarios, representamos a los ciudadanos que también se declaran en calidad de víctima. Entonces, nos estamos constituyendo dentro del proceso, apersonando dentro del proceso para que se nos tenga en cuenta en todas las diligencias de información y otras acciones que podamos realizar. Esta es la primera acción que, como digo, ya hemos tomado esta mañana. Paralelo a ello, dentro del plazo procesal que hay de cinco días, estamos tomando en los siguientes días dos acciones más. Una acción que tiene que ver con un recurso de nulidad contra la prueba que llama prueba el Fiscal General, el informe realidad universitario de tres personas, porque ese informe universitario, reitero, no puede ser tomado como prueba, toda vez que sí es tomado en cuenta como prueba la auditoría de la OEA, que concluyó con un dictamen de manipulación dolosa de los resultados del fraude electoral del año 2019, reconociéndole a este informe de la OEA su carácter vinculante, porque el informe de la OEA es fruto de un acuerdo que firma el Estado boliviano a través del canciller Diego Pari, en representación del expresidente Evo Morales, con la Organización de Estados Americanos. Es el único informe vinculante de cumplimiento obligatorio para el Estado boliviano y no el informe de las tres personas de Salamanca. Así lo establece la Constitución Política del Estado, así lo establece una serie de convenios internacionales y en particular el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal Boliviano. En conclusión, el informe de la unidad de la Universidad de Salamanca, que ya se conoció que no es de la Universidad de Salamanca, sino de tres personas, dos universitarios y un profesor, solo es un informe académico sin relevancia forense ni reconocimiento legal como institución forense para el ordenamiento penal boliviano. El Ministerio Público no puede sobreseer una causa penal con imputación en base a un informe académico sin calidad forense contraria a la normativa penal boliviana. Por eso ya hemos presentado el primer recurso, que es de apersonamiento. El segundo recurso lo vamos a presentar el lunes, que es de nulidad contra el informe de las tres personas de Salamanca. Y el tercer recurso será una impugnación al sobreseguimiento que ha determinado el fiscal general Lanchipa. Es decir, impugnación contra el cierre del caso, para decirlo en términos sencillos. Por tanto, ese tercer recurso le va a negar al fiscal general que cierre el caso, porque él no puede cerrar el caso fraude, el caso judicial fraude. No puede sobreseer esa causa penal, que ya tiene una imputación base y no puede hacerlo con base en un informe que no está acreditado para ser tomado en cuenta dentro del procesamiento penal boliviano. Así que esas son tres acciones que queremos, que anunciamos ahora mismo al pueblo boliviano, como parlamentarios, vamos a estar en trinchera realizando todas las acciones que se nos permite de acuerdo a derecho, pero también vamos a estar con el pueblo boliviano. Y para eso yo le quiero ceder la palabra a mi colega Valtiehues, porque hay una asamblea de la Cruzeñidad ya convocada y nosotros, además de interponer todas las acciones y los recursos legales, como nos corresponde de acuerdo a nuestro rol parlamentario, vamos a estar, por supuesto, junto a la institucionalidad y al pueblo cruzeño. Y en este sentido se refiere mi colega Valtiehues. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.